Bueno chicos, estamos aquí en la caravana que acabamos de recoger a Joel, que es el último integrante del reality. 24 horas en la caravana, sí señor. Vamos ahora a repostar lo que voy a decir. El agua, porque hay seres problemas con el agua, Joel. Espero que hayas cagado y me ha dado el lugar. Las carreteras están bastante chungas, la bajada era complicada. Y vamos a ir ahora donde hemos alquilado la caravana, porque vamos a recargar el depósito de agua. Porque sí. Se nos gastó todo. El agua, por lo visto el sistema funciona con, le das al botón, tira un poquito de agua y tienes que volver a darle al botón para que deje de tirar agua. Bueno, la segunda pulsada al botón. No sabíamos que había que hacerla. Entonces se rebosa el agua, se empieza a rebosar el agua. Se empezó a mojar la caravana, todo el suelo. General, está todo el papá. Bueno, está más allá, ¿no? Sí, sí, está todo mega mojado. Haremos un tour de la caravana entera. Y nada, vamos a reposar el agua y vamos a ver qué tal la primera noche. Algunos centímetros más tarde. Así que nada, estamos aquí en lo de las caravanas. Tengo que bajar porque tenemos ya el candado y hay que abrir ahí. Vale, tengo aquí las llaves, chicos. Vamos a abrir el candado. Aquí es donde están las demás caravanas. Y como están viendo, estamos al lado del aeropuerto y justo está saliendo un avión. Esta es la caravana, ahora mismo por fuera. Miren qué vistas más bonitas. Porque justo está cayendo el atardecer. Y estamos literalmente en medio de la nada. Vamos a ver qué tal esta primera noche en las caravanas. Creo que va a ser un poco locura. Vamos a abrir el candado porque necesitamos repostar agua ahí. Ayúdame a abrir el candado. Que me parte una uña. Yo a ver si intenta ser machote, pero nada. No lo consigue. Cristina es el macho ibérico. Pero nada, no lo consigue. Cristina no lo consigue. El hada tiritando, dice que no. Venga, Salomín, inténtalo. Inténtalo. Suerte, suerte. ¿La abrió? No, no. No lo abrió. Pues chicos, está la cosa jodida, la verdad. Si no abre esto, ¿qué mierda hacemos? A ver chicos, estamos llamando a la empresa a ver qué podemos hacer porque no se ha descambado. Hola, has llamado a Rain Camper Canal 10. Ahora nos podemos atenderte. Acabate de abrir ahí lo que viene siendo el váter. Abrelo, ábrelo. No, 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 no. No, que no, que no, que no. Ábrelo tú, ábrelo tú. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? En plan... Para que veas, eso es para sacar todo. Aquí tenés la cama tuya, la cama de Salomé, se supone. Y esa es la cama nuestra. Dios, tenemos todo esto, yo polvo, ¿eh? Hasta eso, que nos hace falta agua para frear. Quedan tres rayas. Tres líneas. Sin pelo. O sea, hemos gastado, en nada, en verdad que llevamos, una línea ya. Escúchame, y nos dijo la tía que no íbamos a gastar el agua. No íbamos a gastar en todo el fin. Tío, mira, necesito que vamos a abrir un candado porque a lo mejor tiene un truco, pero es para coña. Hola, buenas tardes. No te llevan en campo, en lo poco. Hola, buenas. Eh, perdona, es que estamos aquí en la entrada de las oficinas, intentando abrir el candado, pero no se abre. Lo hemos intentado a cuatro personas y no podemos abrir un candado. No sé si es que tiene algún tipo de truco el candado, o... Vale, déjame decirle a mi compañera que es experta brillante ese candado, que te llame. Perfecto, muchas gracias. Vale, gracias. Mira, mira, me está llamando la compañera del candado. Acá, a ver si me voy a confundir. Hola, buenas tardes, soy Marta de Cerro y Tampa. Sí, mira... Que me ha dicho la compañera que estáis ahí y que no conseguís abrir la puerta. Sí, llevamos cuatro personas contra un candado, entonces... No sé si el problema es el candado o nosotros. Vale, es que la llave que lleváis en lo de las llaves es la puertita gris que está justo al lado de la verde. O sea, ¿que estamos abriendo un candado o que no era? Noooo... Eh, 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 eh... Estamos aquí, en el sitio donde tenemos la manguera, que tenemos el depósito. Y vacía el depósito, ¿dónde está la puta mierda? Qué asco, tío. ¿Y dónde lo tiras el depósito? Uy, uy, que está saliendo todo, está saliendo todo. Es que había líquido loco, ¿por qué hicieron eso? ¡Chos, qué cagada! Nunca mejor dicho. Yo toqué... Se me va a caer, niña. Se me va a caer, niña. Ayúdame, que piensa. Saca el mol. Ayúdame, que piensa. Saca el mol. ¿Pero esa agua de qué, hermano? ¿Ese agua de qué es, hermano? ¿Ese agua de ahí, qué es? Ayúdame, bro. Venga, venga. ¿Qué es agua de igual? ¿Ya está? Con la puta, tío. En aquí, ¿no? Las manos tomó. Qué asco, tío. Mira, mira, mira. Dios, qué asco. Venga, Llobel, venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Qué asco, tío. Cuidado, hijo de puta. No. Ayúdame. Qué desastre, qué desastre. Chicos, primera noche, qué desastre. O sea, qué desastre. Olé, olé y olé. ¿Qué tal la duchita? Fría. ¿En serio? Fría del 1 al 10. Fría del 1 al 10. Menos 10 grados. Bueno, chicos, hora de comer. Ya después de bañarnos y sufrir la vida para bañarnos cada uno, después de que se inundara la caravana. Estamos aquí. Joel, ¿tienes algo que decir? No. Bueno, chicos. Ya última hora. Vamos a dormir ya, que llevamos de ruta un montón. Estoy súper cansada. Ya está media acoplada, increíble. Voy a subir yo ahora. El suelo está mega mojado. Cuando la vayas ha duchado ahora, que fue hace bastante. Salomé es la única que va a hacer la cama. Porque la verdad que yo tengo una pereza increíble. Tú no necesitas estar acá atrás. Nada. Día 1 en caravana. Parece que completado. Vamos a ver qué tal el día 2. Hemos venido a un sitio muy guapo a ver el amanecer. Así que mañana a las 7 de la mañana para ver el amanecer. Y nos vamos a poner una playa guapa. Así que nada. Aparte que se sale el agua, nadie va a mear ni va a ser absolutamente nada en el baño. Porque... ¡Locuritas! A ver, a ver, a ver. Explica, explica lo de la pastilla. Vale, se abre eso, que es lo de las aguas... Las aguas fecales, ¿no? Se abre eso. Y se pone una pastillita, que se supone que solo tienes que poner una. Una pastilla de esas. Huele. Es que huele fatal. Es que huele mal, eh. Parece una compresa. Y... ¡Palo yo! ¡Ojito! Que vamos a subir, eh. Yo voy a ir con teniendo el aire. ¡Ojito que sudo! Que tenemos una super tele nosotras aquí. Cosa que ellos no tienen, eh. Miren. Miren la super tele. La mano me refleja. Miren la super tele que tenemos nosotros aquí. Que vaya business, colega. Eh... Podemos abrir aquí. Tenemos una ventana aquí. Y una luz. Una lucecita, eh. Una lamparita. Son más mejores que estamos aquí. Pero sí que es verdad que... Bastante claustrofóbico. Así que vamos a ver mañana como me levanto. Así que nada, ya vale. Seguiremos informando mañana. Y día uno sobreviviendo en la caravana. Completado. Bastante complicado. Buenos días, chicos. Estoy reventada. Me acabo de despertar. Bueno, fui la última a despertarme. ¿Tú cómo dormiste, Salomé? De puta madre. Porque ella durmió sola ahí. Y yo he durmido solo, entonces... Así que es verdad que el colchón te deja la espalda como un poco escoliosis, ¿sabes? Y tú y yo, eh. Claustrofobia. Nadie está yendo al baño. Están meando fuera. En plan... Literalmente estamos como en especie de un mirador que está lleno de gente. O lleno de coches. Que también han dormido por aquí porque aquí se ve el amanecer crema. Amanecer el cual no vimos. Bueno, esto es lo que se ve. Chicos, esto es lo que se ve. Estamos cerca de los hoteles, pero es un mirador todo esto que se ve en la playa de Tahir. Nosotros lo parcamos aquí porque ahí había más coches. Y... Está paseando eso, ¿no? Está paseando la caravana, ¿no? No. Pero si está cayendo fleje de agua. Mira, a ver. Está cayendo agua. Está cayendo agua. Está cayendo agua. La caravana literalmente se está meando. Chicos, estamos aquí en la caravana. Estamos desayunando y Joel quiere subir toda esa montaña. Y donde ustedes no están viendo a nadie, si hago zoom con mi móvil... Bueno, lo acabo literalmente de... Míralo. Míralo. Ahí está Joel. ¿Dónde? Ahí está Joel. Está arrepintiando. O sea, no me lo puedo creer. Debe estar mega reventado. Vale, voy a hacer zoom. Sigue subiendo. Y sigue subiendo. Me estoy volviendo loca. Ese es el punto más alto, ¿sabes? ¿Dónde está la bandera esa? Ah, que hay una bandera. ¿En serio? Dios, qué pasada, tío. Ya no te veo ya. Dios, qué guapo. ¿Y eso qué? Ah, son piedras, ¿no? Es que se ve pixelado. Es que por una piedra. Es que llega por una piedra, ¿sabes? Tienes que dejar tu señal ahí. Esa, esa. Esa. Vamos. Escribe, escribe ahí, tío. Pon tanics ahí. Con una piedra. Qué pasada, tío. O sea, que la persona que va ahí y pone una piedra, tío. Me vuelvo loca. Te estoy viendo ahora. Con una de esas de bitcoin. Una pegatina de bitcoin. Que no se distingue nada, bro. Joel poniendo 229. Ahí está. Vamos. Ahora bajando, manito. Ahora ruedas por ahí, te tiras y ya está. Pues nada, chicos. Ya estamos ready. Ya nos hemos cambiado, nos hemos puesto el bañador. Nos vamos hacia la playa de Jandía, que se llama. Y aquí viene nuestro amo y señor. Después de pegarse el trote, está ahí arriba. Agüita. Bueno, chicos. Aquí estamos con Miriam y su hermana por aquí. Estamos aquí, que acabamos de llegar a Pájara, que está en el culo del mundo. Está un poquito en el culo del mundo, pero aquí estamos. Con la caravana y está Joel el pana. Tenemos aquí a Cristina, que se la estaba usando. Está hablando con el pibe. Aquí tenemos a... Solamente, estás todo el puto día en el baño. Cada vez que grabamos todo en el baño. La gente se va a pensar que no es otra cosa. Y aquí estamos con Miriam, que vive en Pájara, que viven aquí... Mil personas. Mil personas. Mil personas. Dices que vivo aquí y nada. El pueblo en verdad es todo crema, lo que pasa es que está tomado por culo. ¿A quién nominamos de la caravana? A ver, voy a decir a quién nominaría yo, eh. Voy a decirlo aquí, voy a decirlo aquí. Yo nominaría a Salomé de la caravana porque caga mucho. Es que caga mucho, bro. Se llena el tanque, se llena el tanque de mierda. Yo nominaría a Tania porque no me deja conducir a caravana. O a Cristina porque no está haciendo nada y está trayendo mal rollo al grupo. No sé ni cómo me estoy grabando ni de dónde, pero bueno. Yo a Cristina. Porque se queja de todo. Yo quería nominar a Tania porque ronca mucho, la verdad. Pero voy a terminar nominando a Salomé porque es que hace mucho de vida entrela, cabrón. A la de tres, señalamos a quién nos hemos votado, ¿vale? Una, dos y tres. ¿Y yo por qué, cabrón? La audiencia ha decidido que debe salir de la caravana. Cristina, Cristina, fuera. Fuera, fuera de la caravana. La audiencia lo decidió. Encima que es mi cumple, cabrón, que se supone que venimos por mi cumple. No, la audiencia lo decidió. No, chavales, antes de irnos de pájaras, no se pueden ir ya sin probar la experiencia de que yo conduzca la fax y caravana. Ay, la madre, que me caigo. Jesús, que me dio hostia, espérate. Ay, 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 que me caigo. Chicos, va a llevar Cristina a la caravana por primera vez. Mete un volantazo ahí en la curva. Cuidado. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Bueno, chicos, siete y pico de la mañana. Acabamos de llegar a la caravana después de una fiesta aquí en Puerto Aventura. Y nada, vamos a dormir dos o tres horas. Estamos reventados para coger el avión e ir a Gran Canaria. Por aquí está. Ahí está Joel. Ay, salón, hombre, que siempre se la pasa en el baño, pero... Es la puta cama. Pero... Estás en la cama. Pero porque suena como si estuvieses en el baño, tío. Bueno, chicos, hemos pasado los últimos momentos de la caravana. Que no los he grabado porque han sido full limpiando y demás. Ahora estamos jugándonos literalmente las vidas medio de la carretera para llegar al aeropuerto, pero... Ya estamos prácticamente. Y nada, chicos. Espero que les haya gustado el vídeo. No sé cómo quedará. Eso me va a quedar tan guapo de la experiencia de lo que he grabado. Porque hay cosas que he grabado para TikTok, hay cosas que he grabado para YouTube. Entonces... En TikTok hay cosas diferentes que en YouTube a lo mejor no salen. Y en YouTube hay cosas que en TikTok no saldrán. Así que... Nada. Vayan a seguirme a TikTok, a Instagram y demás. Y vamos a... A la de tres. Una, dos y tres. Nos vimos, compadre.